La fortuna en este momento con Ricardo Sufuentes, coordinador de promoción del Ministerio de Turismo de Colombia, quien en este ejercicio de México y Colombia, en este tema dual de cooperación y ayuda en turismo, nos expone hoy, o nos expuso, sobre pueblos patrimonio en Colombia. Cuéntanos, Ricardo, un poco qué significan esos pueblos patrimonio y a dónde va este ejercicio de promoción. El programa de Pueblos Patrimonio de Colombia es una caracterización de la oferta del turismo cultural anclada en algunos de los pueblos más tradicionales de nuestro país. 17 municipios, de entre los muchos municipios colombianos, cuentan con una oferta singular que permite desarrollar productos turísticos con alto nivel de especialización en materia cultural y generadora de experiencias. Estos 17 municipios hoy pertenecen a la denominada Red de Pueblos Patrimonio de Colombia, que como programa está apoyado por el Gobierno Nacional de Colombia a través del Viceministerio de Turismo y del Fondo Nacional de Turismo Funtura. En términos sencillos, para explicar cuál es la diferencia entre un pueblo que esté en esto, cómo se logra llegar allí y cuáles son los testimonios que podríamos encontrar de las personas, de los alcaldes o de los inversionistas. Bueno, en general, la respuesta que han tenido los municipios que integran actualmente la red y como yo lo denomino como un club muy especializado de producto, es altamente halagüeña frente a la posibilidad del crecimiento que ha tenido en materia empresarial, la capacidad de las comunidades anfitrionas de enraizarse y convertirse en verdaderos anfitriones y el aprovechamiento que estos municipios, cuando cuentan con una declaratoria de patrimonio nacional o bien de interés cultural de la nación, les permite integrar este colectivo para generar productos asociados a la actividad turística cultural en referencia, por ejemplo, a su gastronomía, a la arquitectura, a sus festividades tradicionales y populares o a algunos otros elementos de valor turístico, por ejemplo, el uso de su entorno natural, especialmente en unidades de conservación o parques nacionales que quedan en sus proximidades. Solo por mencionar algunos que pueden servir muy bien de ejemplo, municipios como Villa de Leyva, Barichara, Santa Cruz de Lorica, Santa Cruz de Montpós, Ciénaga, Monguí y Guadalajara de Buga, entre otros varios, pueden llegar a integrar estos colectivos una vez que se haga un trabajo de reconocimiento de su oferta y un estímulo a la demanda del turismo cultural a través de las agencias de viajes especializadas. ¿Cuál es la diferencia entre ser o no ser y en el antes y después, en cifras, digamos? Digamos que es difícil hacer una medición inmediata por cuanto el programa es relativamente nuevo y es nuevo frente a la capacidad que tiene el Estado colombiano de hacer unas mediciones tan específicas sobre el comportamiento del turismo. Pero, indudablemente, la derrama económica, los impactos económicos reales se pueden medir en el crecimiento de las empresas, muchas de las cuales han aparecido es a partir del reconocimiento y de la incorporación de sus municipios a la red de pueblos patrimonios y, desde luego, generando comportamientos deseables como un alto nivel de ocupación, de la oferta de alojamiento, de la oferta gastronómica y, desde luego, un reconocimiento de muchísimo valor de las imágenes icónicas de cada destino a través de su producto cultural. Si el tema fuera asuntos sociales, la mejora de la calidad de vida de las poblaciones o de los lugareños, ¿este tema social cómo lo manejas en esta promoción? Es innegable, no porque se trate de la red de pueblos patrimonio. Todo el fenómeno social turístico tiene ventajas y desventajas. Desde luego, las ventajas son las que siempre se buscan a partir del desarrollo de las propuestas o de las apuestas económicas de desarrollo económico y social y es necesario trabajar en limitar los meteoros sociales. Problemas como la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, el tráfico de especies, la incultura o la falta de la cultura tributaria de los empresarios, pueden ser algunos de los puntos de inflexión que el Ministerio trata de minimizar con el apoyo, con la asistencia técnica y con la ejecución de proyectos que permitan prometer el desarrollo de estas actividades de una manera muy positiva, atenuando los impactos negativos y los criterios que no le permitan generar sostenibilidad en estos destinos. Bueno, parece que hay una pequeña lista de poblaciones ya con ese nivel y hay otras que están ansiosos de pertenecer a ese nivel. Pero en general, ¿diríamos que hay más producto que turistas o hay más producto que vitrina? No, yo siento que el producto también está por desarrollarse. A veces las aspiraciones de pertenecer a un colectivo como este podrían ser más bien emocionales. Entonces, yo siento que no todos los argumentos tienen que concentrar la oferta en una etiqueta única. Siempre habrá posibilidades de convocar o concitar el interés de los turistas alrededor de las prácticas que les son más recurrentes y más apetecibles. La pesca deportiva, por ejemplo, la práctica de un deporte, la visita a los santuarios, tanto a naturales como culturales. Es de suerte que la red de pueblos patrimonios no es la única respuesta. Es por hoy, hoy por hoy la más exitosa, pero definitivamente se pueden construir otros referentes y otros clubes de producto de similar talante, pero con un altísimo grado de especialización en respuesta a las aspiraciones del mercado. La pregunta del millón, ¿cómo hace una población, cómo hace un sitio para atraer turistas? ¿De dónde los trae? La gestión debe ser integral, pero en el ADN de un destino turístico debe correr necesariamente la vocación. Es decir, que sus atractivos turísticos impacten, generen interés de visitación y luego esto puede ser respondido por la cadena productiva de manera adecuada. Como país, ¿a dónde estamos enfocados? ¿A qué país, a qué sección, a qué tipo de turistas? ¿A dónde? ¿Qué estrategia hay definida? Los mercados internacionales están segmentados de manera adecuada por el Grupo de Inteligencia de Mercados y de Apoyo a la Comercialización Internacional de ProColombia. Es suerte que allí se reconocen mercados en evolución, se reconocen mercados potencialmente válidos y mercados tradicionales sobre los cuales las estrategias de comunicación y de promoción son estrategias diferenciadas para cautivar públicos diversos en momentos diferentes del país y para los distintos destinos de nuestra oferta nacional e internacional. Muchísimas gracias, Ricardo. Ojalá pudiéramos hablar en una próxima oportunidad de cifras, cifras, cifras. Muchas gracias. Gracias. Gracias.